¡Muy buenos días, mis niños! ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 16 de diciembre. ¡Muy bien! Ahora les voy a invitar a cantar una linda canción titulada A decorar los arbolitos. Ahora todos desde casa, las manitos arriba, ¿sí? A decorar los arbolitos. ¡Fa la 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 la! ¡Hoy estamos contentitos! ¡Fa la 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 la! ¡La la la la! ¡Quiero celebrar contigo! ¡Fa la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡Cantemos mil villancicos! ¡Fa la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡Muy bien! Ahora, ¿me pueden contar de qué trató la canción? Sí, se trató de la Navidad y la decoración de los arbolitos, ¿verdad? ¿Y con qué adornaron los arbolitos? ¡Mmm! Aquí vemos uno. Con... ¡Mmm! ¡Muy bien! Las bolitas de Navidad, las estrellas y las luces, ¿cierto? ¡Muy bien! ¿Y cómo se prepararon para recibir la Navidad? ¡Mmm! ¡Sí! Con una cena navideña, ¿verdad? Y todos en unión. ¡Muy bien! Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo será que podemos elaborar un árbol navideño? ¿Ustedes saben? ¿Sí? ¡Muy bien! En esta oportunidad, ¿qué vamos a usar? Los materiales que tengamos en casa. ¿Sí? ¿Podemos elaborar un árbol navideño con los materiales que tengamos en casa? Sí, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy será... Elaboramos un adorno navideño. El propósito del día de hoy es... Niños y niñas, el día de hoy vamos a elaborar un adorno navideño con material reciclado para preparar nuestro recibimiento de la Navidad. Bien sabemos que la Navidad es una ocasión llena de esperanza, unión, paz y amor. Por ello, todas las personas del mundo nos preparamos para recibir. Ahora les voy a invitar a colocarse en un ambiente y espacio donde puedan observar lo que he traído para ustedes, ¿sí? Bien, mis niños. En esta mañana tengo una bolsita y va a aparecer en estos momentos. Aquí está. En mis manos tengo una bolsita que contiene un adorno navideño para estas fiestas. Estas fiestas que son muy importantes para todos nosotros y todos los niños del mundo. ¿Adivinen qué es? ¿Serán unas campanitas? ¿Serán unas velitas? ¿O quizás un arbolito navideño? ¡Sí! ¡Es un arbolito navideño! Ahora, miren, sí. Yo, para elaborar este arbolito, utilicé los materiales que tengo en casa. Entre ellos tenemos lo que es un conito que pinté de color marrón para colocarlo como el tronco y la base de mi arbolito, ¿verdad? Enseguida corté triangulitos de las habas de doros que tenía en mi cocina y los pinté de color verde. Muy bien. Luego los pegué así, de tal manera. Los uní y los pegué de tal manera que en ambos lados se vea igual. Y para finalizar, pegué una estrella de fómics de color dorado. Y eso es todo, mis niños. Y ¡zas! Así fue como quedó mi arbolito. ¿Les gustó? Espero que sí. Este arbolito lo podemos colocar en una mesita o de esquina donde se pueda apreciar nuestra creatividad. Muy bien. Ahora cuéntenme, ¿qué aprendimos el día de hoy? Acerca de los adornos navideños, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron ustedes a realizar la actividad de hoy? ¿Les fue fácil o difícil? ¿Y cómo se llamó la actividad de hoy? Ahora ustedes, con ayuda de un adulto, van a elaborar un adorno navideño haciendo uso de material reciclado según lo que tengan en casita. Además, me van a explicar de manera oral y en un video. ¿Sí? Ahora no olviden enviar todas sus evidencias que estaré al tanto de cada una de ellas. Que tengan un hermoso día. Bye.